Hola y bienvenidos a la Cámara Hispana de Houston. Yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos un show muy interesante. Vamos a empezar con Sergio Lira. Él es el secretario de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Houston. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Es un placer. La doctora Murillo siempre es un placer. Gracias. Es una gran labor estar involucrado con el Distrito de Houston. ¿Cuánto tiempo ya tienes en la Mesa Directiva? Tengo ocho meses. Pero anteriormente, tú fuiste superintendiente, estuviste como maestro. Cuéntanos. Sí, fui maestro por ocho años, subdirector en la primaria por, a ver, son diez años y después otros catorce años en la secundaria. Bueno, sabemos que el porcentaje de estudiantes latinos en HISD sigue creciendo. ¿Cuál es ese porcentaje? El 65%. Wow. Y sabemos que es un distrito que ha ofrecido muchas oportunidades. Yo soy producto de Austin High School, que es el distrito independiente de Houston. Muchos líderes aquí en la comunidad de Houston son productos de HISD. Como director, ¿qué nos puedes contar en términos del estatus de las escuelas que estaban teniendo algunas oportunidades de seguir adelante? ¿Qué nos puedes contar? Sí, es verdad. La población hispana ha crecido últimamente en las escuelas del Distrito Escolar de Houston. Ha habido un problemita este año, quizás por factores, ahorita le explico, pero ha habido un bajo nivel de inscripciones de la comunidad hispana en ciertas escuelas. Es algo diferente, algo raro. Quizás ha sido por las personas que se movieron durante el tiempo de Harvey y no han regresado al distrito y sabemos que la ayuda federal no ha llegado todavía. Y también tal vez sabemos que quizás hay un temor en la comunidad que van a reportar, van a dar información a inmigración. Y les quiero decir a todos que este Distrito Escolar no estamos dando información a ninguna autoridad y lo que tenemos que hacer es asegurar a los padres y los estudiantes que están seguros de nuestras escuelas. Sí, y por favor, si nos está viendo, que entiendan que aquí en la ciudad de Houston nuestro alcalde, el juez, el jefe de policías, etc., han hablado acerca de este tema. Por favor, no tengan miedo, manden a sus hijos a las escuelas. Ahí es un lugar donde la policía, inmigración, no se va a involucrar. Estamos aquí para asegurarlos que el director y otros están a favor de sus hijos y que no tengan ese miedo. Por favor, manden a sus hijos a la escuela. Además de eso, de verdad, tenemos que hablar de lo que ha pasado con DACA y tantas otras cosas a nivel nacional que tal vez sea parte de este miedo, el temor que tal vez tengan a las personas que no tengan sus documentos. Pero no se requiere. Ahí las escuelas están para proteger a sus hijos, mándenlos, sigan trabajando. La Cámara Hispana de Houston está involucrada con la firma Vincent & Elkins, que son abogados. Estamos tratando de ayudar a todos estos jóvenes que están involucrados como parte de DACA. Sigamos con esta lucha, pero lo que usted puede hacer es seguir adelante, mandar a sus hijos a la escuela. Sergio, sabemos que además de eso, hemos visto que en HISG los fondos que han tenido previamente han bajado esos fondos. Entonces, ¿cómo están manejando esa oportunidad? Sí, tenemos que tomar una decisión. Es muy difícil. Tenemos recortes del presupuesto. Y también tenemos que el Estado no ha incrementado los fondos al distrito en más de 10 años. Entonces, tenemos que trabajar muy duro para asegurar que no desocupamos a maestros para empezar y otras personas como los que manejan los camiones o los que trabajan en las escuelas. Eso es lo primordial. Y tenemos que tomar decisiones donde tenemos que quizás hacer doble trabajo. Pero es como en la casa. Si no podemos comprar el postre después de la cena, pues hay que dejar el postre para asegurar que tenemos una cena buena. Lo más importante es no afectar las clases tanto. Que los maestros estén allí y que valoramos y les pagamos bien a nuestros maestros. Y además, el papel de los padres sigue siendo un papel muy importante. Es sumamente importante. Sin el apoyo de los padres es un pilar. Tenemos los maestros, los estudiantes y los padres. Si los tres trabajamos juntos, va a haber un éxito. Pues si los padres no involucran o están apoyando a los hijos que hagan su tarea y que los apoyen en lo que está pasando en la escuela, pues no va a tener éxito. Es muy difícil. Y no importa la edad de sus hijos. Siempre es importante que los padres estén involucrados. Que ayuden como se puede hacer. Que sean voluntarios. Gente que nos esté viendo siempre a las escuelas. Están buscando a personas que pueden ser voluntarios también. No pueden hacer todo los maestros sin su ayuda. Entonces, por favor, involucrense. Sabemos que hay muchos recursos en inglés, en español, en su página de internet, ¿no? Sí, claro que sí. También en Vietnamese. Ándale. Entonces, por favor, no hay excusa. Involúcrese. Y muchísimas gracias, Sergio, por estar tan involucrado en la comunidad, manejando todo lo que está ocurriendo en HISD, que sabemos que no es nada que no se pueda solucionar con la asistencia de nuestro público. Sin duda. Y la educación es la mejor inversión para nuestros hijos y estudiantes. Obviamente. Y tenerlo a usted como un ejemplo de un líder que es latino, que está en esa mesa directiva muy importante. Muchísimas gracias. Regresamos en unos momentos. UnInter結 2 2 2 Gracias por ver el video 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 en Houston dos idiomas y poder funcionar en dos culturas para poder tener éxito en la economía global. ¿Y qué es lo que le quiere decir a la gente que nos esté viendo que tal vez piense de una carrera como lo que ha dicho de maestra y una profesión de maestra bilingüe? ¿Qué le puede comentar a los que nos estén viendo? Realmente los invito a que consideren esta profesión porque primero hay una gran necesidad, segundo pienso que la transformación de nuestra comunidad latina está en nuestras manos, no va a venir de afuera, nosotros tenemos que trabajar fuerte, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad junto con los padres, los niños, los maestros, la universidad de poder transformar nuestra comunidad. Está en nuestras manos y una clave es la preparación de maestros bilingües porque ellos tienen a nuestros niños durante casi todo el día. Así que invito también a los padres de que hagan una contribución y empecemos a preparar nuestros niños desde pequeñitos también para una carrera tan noble como es ser maestro bilingüe. Y sabemos también que la realidad es que esto no va a cambiar, esa necesidad sigue creciendo y que tenemos personas que tal vez vienen de otros países donde ellos fueron maestros, llegan aquí a los Estados Unidos y necesitan tal vez algunas clases o quieren hablar con alguien para saber si se puede usar el currículum que tenían por ejemplo en El Salvador o en otras partes. ¿Hay gente en la Universidad de Houston que puede hablar con ellos a ver si se puede hacer un transfer de créditos o algún programa? Definitivamente tenemos el programa de lo que llaman ACP, son personas que han sido maestros en otros países y también ahora el TA también les está dando facilidades a los que ya tienen licencias en sus países que pueden hacer transferencias, también está eso. Pero nosotros en la Universidad de Houston, Downtown definitivamente los podemos ayudar. Ok, entonces ya lo escuchó aquí en su pantalla, tenemos información para que usted los visite, haga esa llamada, vaya a la página de internet, infórmese que sabemos que la Universidad de Houston del Centro está ahí para ustedes, es conveniente, hablan español, le van a ayudar, los van a atender muy bien. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros, que sigan adelante, gracias por su servicio doctora y muy buena suerte en tu carrera. Muchas gracias Dr. Murillo. Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos en unos momentos. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Y regresamos con ustedes aquí en Univision Unimas. Yo soy la doctora Laura Murillo presentada en la Cámara Hispana de Houston. Nos da un gran honor y orgullo tener con nosotros miembros de nuestra cámara aquí en el programa televisión. Sé que si nos está viendo, siempre necesitamos abogados. Y sé que siempre nos llaman aquí preguntando con quién puede ir. Vamos a hablar un poco con Kevin Acevedo. Él representa al grupo González Law Group. Ya saben con el nombre González que obviamente son bilingües que están preparados para asistirlos. Sabemos que muchas veces tenemos esas llamadas porque ustedes han ido con personas que tal vez no les han dado esa guía, esa información y se están quejando. Sepa que este grupo en particular tiene muchos abogados, ellos son bilingües, les pueden ayudar con todo de inmigración, familia, etc. Muy bienvenido. Gracias Laura, gracias por tenernos. Bueno, la gente que nos está viendo cuando habla uno de abogados se confunden, se les hace que es algo muy caro, no saben dónde empezar. ¿Por qué deben llamar a sus oficinas? Nosotros en el grupo González proveemos servicios de alta calidad a precios que son accesibles para la comunidad latina. Nosotros vimos una necesidad de proveer servicios para nuestra comunidad, tanto de negocios como familias y personas individuales. Sí. Y hemos llenado ese vacío con un grupo muy completo de abogados. Sí. Que atendemos como tú bien dices, inmigración, derecho criminal, familiar, tenemos también transacciones comerciales. Sí. Todo lo que usted se puede imaginar para ayudar a la comunidad latina. Ahí lo puede hacer en un sitio. Y en un solo lugar, hablando en español el lenguaje que conocemos. Sí, y sabemos que en otros países, Kevin, tú lo sabes, mucha gente piensa que van con un notario público, que en su país el notario puede hacer muchas cosas que no se puede hacer aquí y la gente ya invierte ese dinero y tal vez no tengan sus documentos y no quieren pedir ese dinero. Ustedes son abogados profesionales, como lo has dicho, listos para tener esta conferencia, esa consulta. Si alguien ve el número y quiere llamar, ya ustedes les pueden decir por teléfono si es un servicio que ofrecen y el proceso, ¿verdad? Correcto. Nosotros damos consultas gratis todos los días. Estamos reuniéndonos con personas que han puesto sus vidas en nuestras manos. Sí. El número de teléfono para llamar es el 832-530-4070. Estamos en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Sí. La mitad de la población es latina y nosotros estamos sirviendo a esa comunidad. Somos el grupo de abogados de más crecimiento, no te digo yo aquí en Texas, sino en todos los Estados Unidos. Sí. Es impresionante el servicio que damos y las personas nos están refiriendo más y más casos. Es verdaderamente, nos da mucha satisfacción ayudar a las personas y ser miembros de la cámara hispana de Houston. Y sabemos que además de los abogados que también tienen a muchas personas que trabajan con ustedes, que están ayudando con los casos, asistentes y otros que también son bilingües. Y sé que si nos están viendo, para muchos de ustedes se les hace que los abogados están en unas torres muy grandes y que les da pena, ¿verdad?, ir como profesionales o como alguien que está en una profesión de labor. Pero ahí se van a dar esa idea de este grupo que le puede ayudar en cualquier necesidad que usted tenga. Llámenlos. La información está en la pantalla. Quiero hablar acerca de cómo se ha involucrado con la cámara de comercio ustedes como un grupo de abogados. ¿Qué le puede decir a la gente que nos esté viendo que todavía no son miembros negocios de la relación que han tenido ustedes con la cámara hispana de Houston? La cámara ha sido un instrumento extraordinario. La verdad que hemos visto las puertas abiertas para los comercios, para los comercios grandes y también los pequeños que están empezando. La cámara de comercio le da voz a la comunidad latina aquí en Houston, en Texas y en Estados Unidos. Y hace que las personas se sientan que pueden hacer esas conexiones que tal vez por su propia cuenta no pueden hacer. La cámara de comercio tiene actividades. Tiene tanto que ofrecer para la comunidad de comerciantes en Houston. Es impresionante. Y a nosotros nos da mucho placer ser miembros. Ya llevamos casi, yo creo que ya un año con la cámara de comercio y hemos visto cómo nuestro negocio ha crecido. Y que va a seguir creciendo gracias a ustedes que hagan las preguntas, por favor, porque sabemos que muchas veces uno hace la pregunta, ¿no?, a su vecino y no se da cuenta que necesita alguien profesional. Y más también en la comunidad que hemos visto que hay necesidad a veces que tiene cargos criminales. ¿Es así de tu área? Cuéntanos cosas que la gente debe saber si están en esta situación. Los cargos criminales que más vemos típicamente son violencia doméstica. Y sucede en todas las familias. Desde personas de menos recursos hasta personas muy adineradas. Los problemas familiares siempre están presentes. También vemos mucho DWI, casos de estar manejando intoxicados o borrachos. Y ayudamos a las personas a salvarse de esa situación porque puede ser muy doloroso para una persona. Y ignorar el problema no es solución, va a ser peor. Entonces, por favor, que tomen esa oportunidad de levantar el teléfono, hacer la pregunta no les va a costar nada. Correcto. Y la verdad es que tener el consejo de un abogado profesional no tiene precio. La paz mental que uno puede tener para cualquier problema, sea de criminal o de inmigración o lo que sea, tener ese consejo hace una gran diferencia en la vida de las personas. Vamos a hablar de dinero. Si nos está viendo, tal vez la gente piensa, oh, eso va a costar mucho. Pueden pagar con tarjeta de crédito, pueden hacer un arreglo con ustedes en términos del pago, ¿verdad? Típicamente proveemos pagos para las personas para que puedan sentirse que pueden cumplir con sus otras obligaciones y recibir el servicio legal que necesitan. Así que nosotros, como le dije, entendemos que la comunidad latina necesita excelencia en la representación legal y eso es lo que siempre estamos dando, buscando formas de ayudar a las personas y somos muy flexibles en las formas de pago, por supuesto que sí. Bueno, Kevin, muchísimas gracias y felicidades a ti, a Marco González, a todo el grupo del González Law Group, que sigan adelante, que sigan teniendo ese éxito y representando a la comunidad con un bajo precio, pero como lo has dicho, con profesionales de excelencia. Regresamos en unos momentos. De nuevo, en su pantalla está la información acerca del González Law Group. Llámenlos y, por favor, siga apoyando a nuestros miembros de la Cámara para que nosotros sigamos apoyando a la comunidad de Houston. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com.